Aquí tenemos al hermano Cristian. Dice, ¿podrías explicar sobre Zikr? ¿Es correcto que debe hacerse luego de hacer cada oración diaria? Agradezco mucho tus enseñanzas, ya que por Latinoamérica es difícil encontrar a personas que conozcan el Islam realmente. Saludos de Perú. Bueno, vamos a ver. Después de cada rezo, es recomendable lo que es Tasbihah Tehazrate Zahra. Lo que es una forma de recordar a Dios que es Zikr especial. ¿Cómo se hace treinta y cuatro veces decir Allahu Akbar? Puedes contarlo con los dedos. Cada dedo, si lo vas a decir tres partes en cada dedo, diez por tres va a ser treinta y cuatro más, va a ser treinta y cuatro. Con los dedos lo puedes contar con un, también con un, ¿cómo se llama? Rosario también. Entonces, después de treinta y cuatro veces decir Allahu Akbar, Dios es el más grande, viene treinta y tres veces decir Alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Treinta y tres veces. Y después viene treinta y tres veces Subhanallah. Subhanallah. Glorificado sea Allah. Subhanallah. Glorificado sea Allah. Treinta y tres veces. Es muy recomendable y vale como mil ciclos de rezo. Y le da mucha bendición. Con una condición que no hayas levantado del lugar de rezo. Que decir, enseguida de rezo, sin haber hablado a alguien, enseguida conectas tu rezo con este zikr, te da mucha, mucha bendición. Eso es lo que el profeta del Islam, excelentísimo, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, enseñó excelentísimo a Fátima del Zahrao, con ella sea la paz. El profeta del Islam lo enseñó a su hija, Fátima. Y así le enseñó la bendición en la casa de Fátima.